Hola, hola a todos, acá estamos en el jardín, vamos a ver qué encontramos el día de hoy. Miren todo lo que está pasando aquí con los frijoles, pues la verdad se está enredando mucho y acá el agua pues dejó este, se rompieron todo lo que son los tomates, pero lo vamos a amarrar, no pasa nada. Miren por acá este chile que está por aquí, ya vamos a colectar esto hoy, la verdad que ya está listo. Miren así se ve el jardín, el huerto. Como pueden ver hay muchísimas verduras. Miren este jitomate por acá, está bellísimo y está enorme, me encanta venir al jardín y ver qué hay. Miren por acá las moras, ya están como que listas para madurarse, todo acá hay moras. Miren, son de las rojas, miren, es un día muy bonito, muy hermoso. Vamos a bajar varios jitomates así como están para que maduren en la casa porque si los dejamos a los pájaros se los van a comer, así es que es mejor consumirlos nosotros, ¿verdad? Miren, 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 hay mucho mucho que recoger el día de hoy. Así es que vamos a ver qué podemos hacer con las cosas por acá. También voy a quitar este flor de calabaza para hacer una quesadilla, miren. Así es que vamos a ver qué podemos juntar el día de hoy en el huerto. Así está el huerto con muchas verduras, por ahí está mi canasto. Como pueden ver, pues todos los tomates están enormes. Las plantas están súper grandes, miren. Esta es una pequeña vista desde el jardín, por ahí anda mi perrito. Miren la vista que tenemos acá atrás. Miren. Díganme si esto no es una preciosidad de naturaleza que Dios nos regala. Ya les dije que pongo el aluminio porque eso refleja a los pájaros y no vienen a comer mucho. Y los pájaros se fueron. Miren. Aquí se estaban cantando pero me escucharon y se fueron. Miren, me pillan a uno. Vamos a hacer la cosecha del día de hoy porque hay muchas verduras para cosechar. Y también les quiero mostrar por acá mis uvas. Pues miren. Hay mucho que cosechar, ¿eh? Miren.